¿Estás deseando de contratar al mundo? ¿Estás deseando de contratar al mundo? El tío está, qué suerte está, qué grande está, ay, 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 pero este es nuestro tío más, pero está guapísima, qué tío. No, qué va, qué va, qué va, tiene unas piernas preciosas, mamá, y un culillo de estrechito guapísima. Sí, y se lo han cambiado, se lo ponen doble. Y le ponen a primera hora aeróbico y luego después por la tarde le hacen un poco específico de pade. Ah, ya, ya. Todavía no lo he visto porque anoche se está dormía a casa de un amigo y viene ahora para acá a la competición. Sí, y ahora se viene a pasar. Y luego yo mismo me llevo a las dos o a las tres, no sé si me llevo a dos o a tres. Bueno, pues si me llevo a tres, pues ya, ve, tú, te duermas a las tres juntas. O que es que tiene un corcho en el suelo, o que hay, pues nada, lo que quieran, tiene una cama de matrimonio aquí. Venga, igual. O que duerman las dos en la cama mía, que es muy grande, que es muy grande. Vale, hace mucho calor. Aquí estoy yo a la sombra, porque no me he visto. Pues sí. Oye, anoche, anoche se lo contó hasta en el salón. Yo se lo voy a contar, pues se me va a contar. Yo creí que se me iba a regañar. El día que te la hacemos también, se me lo contaron. Se lo voy a preguntar a ella primero. No vaya a sentir la niña que no suena. Digo, vale, pregúntame a ella. Esas cosas, ella tiene que estar de acuerdo. Esas cosas súper bien. Dice, ya que se ve todo el campo. Y todo el campo está diciendo, qué bonito de la mamá, qué bonito de la mamá. Y dice, ahora se lo dice a José. Y le dice, desde luego, cabillo bonito de la mamá. Dice, bueno, yo, para que tú, pero con respecto, con respecto. Lo dice, ¿sabes? No, yo siempre lo pregunto a mamá. Dice yo, la gente te lo pregunto. ¿Querés que vayamos aquí? ¿Qué le pagamos esto? No. 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 No.